Música Madre, prepara mis cosas Porque tengo que partir A buscar nuevas fortunas Aunque me cueste salir Solo te pido, no olvides En darme tu bendición Pero el destino me lleva Y junto a él yo me voy Que triste es ver a una madre Cuando se pone a llorar Por ese hijo que adora Y no ha de volver jamás Y mi ciudad a lo lejos se ve Ay, qué tristeza me da Al saber que dejo todo Madre, hermanos y hogar El popular César Aguirre Música Pero el destino me lleva Y junto a él yo me voy Qué triste es ver a una madre Cuando se pone a llorar Por ese hijo que adora Y no ha de volver jamás Y mi ciudad a lo lejos se ve Ay, qué tristeza me da Al saber que dejo todo Madre, hermanos y hogar A ti madre Música 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 Música